Nosotros ya venimos con diálogos con otras asociaciones de base de CONADU, que conformamos el Frente de Asociaciones de Base, junto a la CONADU Histórica también. Tuvimos un encuentro virtual con asociaciones de base del FABI y de la CONADU Histórica la semana pasada y se acordó coordinar medidas. En principio haremos actividades de visibilización, pero ya hemos votado en esta asamblea un paro por 48 horas para el 18 y 19, martes y miércoles, porque entendemos que lo que se le solicita al Ministerio, obviamente, que reabra la paritaria, que adelante las cuotas que están pautadas para más adelante, que el proceso inflacionario sigue erosionando constantemente los salarios. Tenemos los peores salarios en 17 años. Esto lo mostramos como lo mostramos, lo medimos como lo medimos, está demostrado que así es, con periodos de mayor caída, de recuperación, pero ese es el panorama. Esto también, entenderlo que no es solo un problema de los activos en la docencia, sino de quienes potencialmente quisieran venir a trabajar en la docencia universitaria, porque cada vez es menos competitivo venir a trabajar en la docencia universitaria que tener otro trabajo. Y también para los pasivos, para quienes ya se han jubilado o se están por jubilar, porque el salario de inicio, por más que se tenga el 85 o el 82% sobre ese salario como jubilación, si uno empieza de un nivel muy bajo de salario, por más que sea el 82 o el 85, es un bajo haber jubilatorio. Así que bueno, entendemos que no hay otro camino, que hemos sostenido porque hemos hecho llegar notas al ministerio y demás, pero en esta coyuntura que además, ¿qué está sucediendo? La asamblea también acordó que nos expresáramos en repudio a la persecución que hay en algunas universidades. Llámese la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, ha amenazado con hacer descuentos por los días de paro a los docentes y las docentes de esa universidad. La Universidad Nacional de Córdoba llamó a una conciliación obligatoria, algo un poco extraño por el paro que estaban realizando el Manuel Belgrano y el Monserrat. Digo, en un momento que se viene complicando y que está afectando a los derechos de lucha que tenemos los y las trabajadoras, así que bueno, es instar a la comunidad universitaria para que defendamos a la educación, lo que buscamos en realidad es garantizar que no haya docente que esté ganando por debajo de la línea de la pobreza, básicamente, y que se garantice el nomenclador, que ha sido una lucha ganada por el movimiento sindical, que nos permitía que las jerarquías, las antigüedades y demás de la docencia tuviesen un diferencial de salario que explicase las diferencias de responsabilidad de cada una de las categorías docentes. Bueno, queremos que eso se sostenga, así que nuestra medida es en este marco, es con otras asociaciones, de la CONADU, Llamar del Plata, Rosario, San Juan, General Sarmiento, han confirmado medidas para esa semana, junto con la CONADU Histórica, y entendemos que hay asambleas que se van a estar realizando en estos días, donde podrían haber más universidades que se sumen. Así que bueno, ese es el panorama, y esperamos tener escucha a nuestras demandas. Gracias. 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 Gracias.